¡Como hay que vivir en limona! Yo te dije por Dios, no te abarcaré Lo mismo que un niño chico que va pidiendo y morir Cariño, amor, compasión te pedí Y tu vida y valor de dejarme morir Y ahorita que el gallo cantaba Con mi velo y mi corona de azar Fui a venderme como una esclava Y cariño me soplicaron tus pesares Pero tu mercante me lo cambiaba Ya está muertecito a los cuatro cambios Que echaban tu luz en mi callejón Ya no se me han puesto un color de amigas De mayo de abril Escubar mi beco Y esta es su edad Ay, que quiero, que no Tu barquín de la mar Y esta vez Sé que he perdido Con los cuatro cambios Compañero, 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 compañero Lo mismo que una vela Te volviste a mí cuando el viento cambió Tu corazón variable Lo viento que un cabrita Roendo por ese mundo tedio Tu a mi puerta te vi Mi mamita te amo Y a la bonita de soto levanté Me acordaba que mi velo y mi corona Y aquel vestido tan elegante Y el cariño que me tuvo tu persona Cambió de rumbo Yo no me cante Ya está muertecido Y los cuatro cambios Que echaban tu sueño Y en mi callejón Ya no se me han puesto Por una y a mil De mayo de abril Es cuán mi beco Y esta es su edad Ay, que quiero, que no con tu marquita en el mar y esta vez se queda perdido con tus cuatro cantiles compañeros 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 compañeros